y el que pasa chavales aquí cambio el parro de nuevo y bueno nos quedan dos minutos para el partido de champions un partido de champions que bueno fase de grupos ya sabéis el primer partido lo ganamos nos enfrentamos contra un rival directo ya que por peleas por la primera plaza nos vamos a tener que sacar los tres puntitos de hoy y nada por ahora en champions bien en liga ayer me complique un poquito la cosa segundo partido de liga y saque un empate la liga y pardísimo la liado parda 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 porque no entré al partido ni de liga ni de copa y en copa incluso hasta perdí ayer me siento ahora mismo como el parís saint germain tengo el mejor equipo de toda la liga y me siento obligado a ganar luto como no lo gané todo un fracaso de temporada así que mañana tengo que remontar este partido de copa creo que a priori mañana entrando y haciendo un partido medianamente razonable sacamos los puntitos es cierto de que bueno ya sabéis todos los equipos todas las temporadas pues tienen un pequeño un pequeño bajo un pequeño problema y prefiero que sea ahora en la temporada ahora mismo a principios de temporada que siempre hay margen de maniobra para poder resolverlo a que me pasen una final o lo que sea tenemos evento mañana también a norteo se le ha ido la pinza de mala manera que lo estáis viendo nos vamos a la luna a jugar un evento las paredes de norteo ya no sabe por dónde ir más del mundo así que habrá dicho bueno pues nos vamos a la luna y como están en la luna ellos también pues así está la cosa vamos al día vamos al partido de champions por cierto muchísimas gracias por apoyar tantísimo el vídeo anterior el vídeo del patrocinador muchas 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 gracias en este mes tendremos unos cuatro vídeos yo creo más o menos del patrocinador de hecho yo creo que el próximo que será el domingo seguramente sea también del patrocinador y muchísimas gracias por apoyarlo así que reventar botón de like que siempre me ayuda un montón y las visitas me dais la vida si no habéis visto el vídeo de la semana del vídeo anterior pues ahí a verlo porque me ayuda y un montonazo bueno vamos al partido entra germán fernando machuca entra también mister diego él ha entrado vale gente activa gente con poco porcentaje pero gente muy activa los dos partidos de ayer mis rivales entraron yo creo que esa fue la diferencia en el mi empate tanto en mi empate como en mi en mi derrota de ayer así que jodido entra germán conde también apoyarnos muchísimas gracias por el apoyo importante sacar los tres puntos de champions y más importante sacar los tres puntos de la liga que lo tengo me hubiera gustado grabar liga pero es que liga me pilla justo hoy trabajando y no puedo mañana si traigo el partido de copa mañana voy a grabar el partido de copa mañana hay que remar entre todo y mañana tengo el partido de copa que lo tengo a la cita esos gol esos gol blanco no blanco tío esos gol tío entra darían vite también muchísimas gracias por el apoyo por cierto tengo el nombre el central acabado ya todo el que quiera el nombre de central ya sabe el primer comentario que me deje nombre y nacionalidad pues será el nuevo central el número ya va a ser el 6 no va no tengo otro así que va a ser el 6 y ahí lo tenemos ahora lo enseño cuando en el descanso enseño el jugador cómo se ha quedado no se ha quedado muy propio tampoco se ha quedado malamente me está está aceptable vamos a dejar inaceptable para lo que necesitamos que la suplía arroba pues nos viene bien messi ronardo vamos vamos contra monta la monta la monta la contra monta la contra y tenía el equipo no sé hoy lo tenía reventado después de haber jugado ayer los partidos sin entrar con la presión baja que esa también influye mucho a la hora de jugar el partido pues le tenía la presión baja y todo y tenía estaban reventados mis jugadores he tenido que dar descanso directo esta mañana antes del partido porque estaban reventadísimos en esa recuperamos recupera al ascar y el ascar se la fuma pero entera dicho esta para mí me la fumo enterica venga va bueno jugamos fuera el empate no lo veo más pero hay que ganar hay ganarlo hay ganar el partido que hay que sacar los tres puntitos y sentenciar la fase de grupos lo antes posible ya os digo me siento ahora mismo como como el puto psg tengo el mejor equipo y tengo que ganarlo todo es que es que tengo que ganarlo pero claro el equipo está ahora mismo un poco dormido está de pretemporada ya sabéis que mi equipo siempre le cuesta un poquito arrancar empezaron en copa como un rayo ya lo visteis pero champions contra no tío me van a montar contra esos contra no si aunque vaya por ahí esos contra esos gol 0-1-0 nos ponemos ah no recuperamos oh contra mía contra mía que dice vamos calfer que buena eso sí que no me lo esperaba chaval entra de andrew torner muchísimas gracias entre también javier ruiz rapada muchas gracias a los dos por el apoyo vámonos ahora eso sí que no me esperaba tío la o no la falla es calfer el segundo tío era el segundo y bueno ayer barcelona le pasó lo que me ha pasado a mí estas temporadas estaba viendo que estaba al borral en champions y salió a la super league lo siento sabéis que me encanta meterme con los cárceles va aquí está lozano el nuevo central vale aquí lo tenemos juan francisco lozano ya sabéis primero que me deje el nombre muy bien porque tiene las dos piernecitas un central bajo un central muy bajo a ver cómo me va ya sabéis que no me gustan los centrales bajos pero bueno 177 ahí está con el muro mejor que defensor aéreo y por encima de los 150 lo he dejado todo vale lo he hecho muy equilibrado un central muy equilibrado por encima de los 150 y poquita cosa más no lo he tocado ya sabéis que tenía y las grises muy altas por el tema de que venía de la academia y venía con las grises muy altas pero pero ya está que ahí se ha quedado no lo vamos a subir no lo vamos a subir más más va venga vamos vamos burrito venga vamos 20 ya esto sea 602 ya me gusta gustoso me gusta y hemos hecho tres tiros a puerta 11 tiros totales a ver si marcamos el tercero como ese burgo claro ahora sí vale pues ya bajamos un poquito la presión y ponemos los pisos los pases mixtos sí porque no quiero cansar y hemos fallado una falta no quiero fallar no quiero cansar los tíos que tengo luego el partido muy pronto y no tengo muchos descansos directos y no quiero reventar al equipo yo digo en cuanto haga el partido de los descansos para tenerlos mañana preparados para el partido de copa para tenerlos listos también han traído un nota apoyarla y está también josé bastida muchísimas gracias por el apoyo es que este que es turco es que los turcos están chetados en este juego tío los turcos están chetados los turcos y los rusos en este juego es hola que ha fallado esa jugación han metido jugadas nuevas tío esa jugada no la he visto en la vida que la tira por encima del larguero pero bueno desde fuera del área ha tirado por encima del larguero que me estás contando que me estás contando loco luego lo voy a ver en el vídeo el primer gol me he quedado loco si yo me creía que era con es que era imposible de que pudiera tener yo una contra de la contra lo que mira lo mismo estoy confundido pero a priori me ha parecido de que empezó yo con el balón me han quitado la pelota por lo cual ya no debería de haber contra y he puesto yo la contra otra vez no sé una locura tío como se tiran mis jugadores ahí no todos por el centro hay apretado defendiendo es que está jugando por el centro al máximo mirad mi equipo tío todo en el centro del campo esto aquí está pasando algo es aquí está pasando lo que sea tío despejamos minuto 71 esperamos un poquito más para hacer el cambio va a sacar el verde no esperamos un poquito más avanchelo tío que bien recuperado hay en el afrontar entra sergio 24 también apoyarnos muchas gracias y yo creo que después de esta jugada hacemos ya el cambio que nos metemos ya en el minuto 80 y algo 77 no todavía no hay allí buen jugador hay tiene mítico el gerard lan madre mía vaya equipito que se ha formado de nombre vale bien defendido ya se hacemos el cambio vamos a sacar o vamos a sacar a pleba por las que un poquito lo aprovechamos que no está más y vamos a sacar aquí a este también y ya hacemos el minuto 83 cambios y a la gauta voy a sacar a íñigue vamos a sacar a robo y vamos a sacar hasta erran lo vamos a sacar también y sacamos ya todos y damos descanso si hay jugado yo creo que no va a haber ni jugado los últimos tres ni van a salir así si sale pues listo esto está ya acabado oh me va a marcar el cabrón mira ay le han fallado también madre mía va que ha fallado pues listo tres puntitos cero cuatro tío cómo se nota entrar al partido no entrar al partido de verdad es todo es todo tío ayer me fastidió un montón porque es que además es que estaba libre y es lo típico de que vale entro y cuando digo hostia el partido me pasó con el de liga el primer la primera que fue al mediodía luego por la tarde digo venga hoy tengo que entrar luego al de copa mierda se me olvidó también entrar y que se me pasó ya está y la liga es pardísima nada luego jugamos partido de liga partido contra radoban este tenemos que ganar sí o sí vamos no nos queda otra que ya ir sumando de tres en tres nos queda eso no podemos fallar más ni penalizar ni perder más ningún punto porque esto nos va a penalizar muchísimo el aek ha empatado vale eso me viene bien porque aquí entonces estaría rodrigo el radoban que lleva un empate y una victoria como nosotros tenemos que ganarle y luego por arriba está el aya y el ameba el aya es que tiene un 95 y el ameba está en 96 ya os digo el soy el puto psje así que no puedo no puedo con el equipo que tengo esta temporada tengo que ganarlo todo si no lo gano todo es una vamos es una derrota no me cuenta nada tío así que esta temporada es que hay que ganarlo todo por cierto que tengo aquí esto que tengo aquí tengo alguna misión que he hecho sí vale pues ahora lo recojo ahora mira a quien le doy las entradas que supongo ya que sea quien se lo va a dar pues nada más niños muchísimas gracias a todos ya sabéis si os ha gustado dadle a like vale suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo dadle a la campanita para que youtube avise cuando subo un vídeo y nos vemos señores nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chavales chavales un vídeo un vídeo y hasta luego Nico un vídeo y hasta luego mañana o guión yo del ya Gracias por ver el video.